de victoria consecutiva y su cuarto partido de victoria jugando en este escenario deportivo. Recordemos que el equipo de Municipal viene de vencer dos goles por uno al conjunto de Chinabajur Huehué en condición de visita allá en los Cuchumatanes mientras que Malacateco terminó perdiendo en la mesa. No pudo por una alineación indebida en el partido frente a Xelajú Mario Camposeco y de esa cuenta pues Malacateco terminó cayendo tres goles por cero en la mesa frente a Xelajú Mario Camposeco. Acá los aficionados, lo que yo ya les platicaba Luis, voy con vos a la parte baja para tener el detalle previo a la salida de los equipos y alineaciones tanto de Municipal y Malacateco. Adelante. Efectivamente, Walter, justamente cuando aparecen precisamente los elementos del conjunto de Municipal, allí muy cerca de la portería sur de esta cancha, de este escenario deportivo, y los toros hoy van a jugar con el color azul, el uniforme de color azul es el que van a presentar justamente para este enfrentamiento. Y ya por esa razón ya se presenta, primeramente aparecen allí los elementos que van hacia el vaquillo, tanto de los toros como de los rojos. Hoy los árbitros del partido, el profesor Julio Luna, asistente número uno, el profesor Jorge Lemus, Julián Méndez, el asistente número dos, y el cuarto árbitro, el árbitro Abraham Gómez, se va a encargar entonces de hacer toda la labor como cuarto referí en este enfrentamiento. Ya, de hecho, los árbitros están en la parte sur esperando a cada uno de los equipos para que se puedan ubicar en este sector, en este escenario deportivo, justamente en la parte sur para poder hacer el ingreso oficial y ubicarse en el centro de la cancha para donde se realizará el acto protocolario. Bueno, en este caso, pues ya lo sabemos todos, es la versión protocolaria del himno nacional de Guatemala. Se saludan allí los árbitros, los referís. En este caso, pues el profesor Julián Méndez se va a encargar de revisar que todo esté con normalidad en cuanto al equipamiento de los futbolistas de Municipal y Jorge Lemus se encarga del equipamiento del conjunto de los toros de Malacateco. Ya todo preparado entonces, Walter, para el inicio de los primeros 45 minutos. Van a llegar, van a accesar al rectángulo de juego, se vendrá el himno nacional. Luego de eso, pues el silbatazo de Julio Luna para lo que será la primera mitad. Gracias, Luis. Acá entonces los equipos que saltan hacia el terreno de las acciones. Ahí vemos al profesor, el responsable de impartir justicia, el tercer equipo arbitral dentro de la cancha. Hoy Malacateco a buscar sumar sí o sí de la mano de profesor Walter Claverí, pero enfrente tendrán a un municipal que, insisto, querrá mantener la racha positiva que viene arrastrando el conjunto rojo, pero además de eso querrá seguir acercándose tanto a Shera y a Comunicaciones que los tiene allá arribita en la tabla de posiciones. Estadio Manuel Felipe Carrera del Trebo, el municipal ante Malacateco para este partido de hoy, miércoles 19 de abril del 2023. Realmente es una bendición el poder compartir con todos ustedes de esta transmisión, junto a Roberto García, junto a Luis García y junto a todo el equipo de producción, siempre disfrutando del fútbol guatemalteco, que como si nada va avanzando ya en el torneo, hasta conocer cómo concluye la fase de clasificación y luego la pelea por el título. Veremos si hay un nuevo campeón. El equipo de Cobán Imperial está buscando mejorar en el paso que es el vigente campeón. Escuchemos el protocolo para el himno nacional. El himno nacional más hermoso del mundo, himno nacional de Guatemala. Osteo Manuel Felipe Carrera del Trebo, el primero. ¡Por qué malas perdiste tus horas, no plafane jamás el te Musical! Y hay esclavos que laman el fruto, ni pirámides que escupan tu paz. Si mañana en tu suelo he sobrado, con el brazo en pasión extranjera, y de al viento tu hermosa bandera, a vencer a morir y amará. Y de al viento tu hermosa bandera, a vencer a morir y amará. Y de al viento tu hermosa bandera, a vencer a morir y amará. Y de al viento tu hermosa bandera, a vencer a morir y amará. Y de al viento tu hermosa bandera, a vencer a morir y amará. Se han detonado los himnos, todo listo entonces para que venga el fútbol, para que vengan los primeros 45 minutos de actividad en este compromiso municipal, enfrentando al conjunto de Malacateco. Aquí el saludo con los árbitros de parte del conjunto Escarlata. Ahí vemos a Kenderson Navarro, viene también Pedro Altán, vienen varios de los futbolistas del equipo de municipal, viene Rudy Barrientos. Bueno, ya listos todos para el inicio de estos primeros 45 minutos de partido. Acá también el conjunto de Malacateco, que insisto, lamentablemente para Malacateco, por esa alineación indebida, terminó perdiendo en su último partido. Y este no ha sido su mejor torneo, un equipo que nos ha acostumbrado a estar en medianía de tabla, incluso como protagonista en los primeros puestos, ahora se le ha ido complicando. Se acerca Marlon Renato Sequen, como capitán del equipo de municipal. Esperaremos también que venga el capitán del equipo de los toros, para tener entonces ya el detalle. Ahora se acerca también el capitán de Malacateco, para tener el detalle del sorteo. Le decía, ahí está Jorge Alberto Sánchez La Parra, el capitán del equipo de Malacatán, junto a los árbitros ya realizando el sorteo. Todo listo entonces para los primeros 45 minutos de este partido. Julio Luna es el árbitro, Jorge Lemus, Julián Méndez y Abraham Gómez. Julio Luna el árbitro de este partido. Así que todo preparado entonces. Ya los árbitros con el sorteo, el equipo de Malacateco afinando últimos detalles. Acá cuestión de motivación siempre en esta ruedita. Ya es poco lo que se puede hacer en el entreno de la semana o de los días, que quedan previo a un partido se ha realizado de parte del técnico. La charla técnica también se ha realizado previo al partido. Y acá es cuestión de ponerse de acuerdo en algunos aspectos. Ya es el interior, la intimidad justamente del grupo de futbolistas. A través de Teleonce le damos la bienvenida a esta transmisión del fútbol guatemalteco. Un abrazo también a la gente fuera de nuestras fronteras, que siempre está pendiente de la televisión guatemalteca del grupo Alba Visión para cada uno de estos enfrentamientos. Ya vemos cómo el árbitro se prepara. Ya Municipal también listo de cara a lo que se vendrá en este partido. Les decía Municipal a buscar su quinta victoria consecutiva, su cuarta victoria en condición de local. Y para eso tendrán que enfrentar a este equipo de Malacateco, que es por supuesto un plantel complicado. Recordemos que Malacateco, cuando recién el profesor Walter Claveri tomó las riendas del equipo, vino a la capital a enfrentar a comunicaciones. Y prácticamente sobre la hora, el conjunto Albo logró resolver el partido con un empate. No fue victoria para comunicaciones, pero logró rescatar justamente el empate. Veremos qué pasa en esta historia que apenas empieza a escribirse. Toca Municipal. Arranca el partido y usted lo vive y usted lo disfruta. En la voz de Roberto García. Roberto, inicio el partido. Inicia el partido, los primeros 45 minutos de Municipal y Malacateco. En la búsqueda de la quinta victoria, Lilo, el equipo rojo de Cardoso y Malacateco. Tratar de reencontrarse con la victoria, complicado porque es en el trébol, es de visita y es contra Municipal. Hoy de un celeste, medias blancas, el equipo que dirige Walter Enrique Claveri. Y aquí la salida del conjunto de Malacateco. Tocando ahí en un costado, Jaikel Medina. Al fondo con el guardameta Silva. Juega en la salida ahora. Ahí, apenas en el primer minuto, adecuándose al juego. No presiona del todo el rotondo y veo que está como nueve del equipo rojo. Tuirado totalmente al frente, hizo cuatro, hizo póker. Aquí en este mismo estadio. Ha sido muy rentable el argentino para Municipal, aparte de sus grandes condiciones. Al cambio que viene, baja bien el balón. Ahí en la llegada que tenía, vaya. Tira el balón hasta el otro costado para que Navarro se quede con el mismo. No hay ningún inconveniente en el apenas arranque de este juego. Gracias. De la Liga Nacional de Fútbol, fecha 19. Hasta la última, hasta el último reporte, empataban a Cero, Iztapa y Los Cremas. Balón aquí que se va por un costado. El cuadro de Malacateco que ya fue subcampeón y campeón de la Liga. En el caso de Marquense, del mismo departamento, logró dos subcampeonatos. Nunca logró levantar la copa. Malacateco lo hizo. Ya en una ocasión, 31 ligas tiene Municipal junto a Comunicaciones, los dos más ganadores de la historia. Balón al piso. Llegaba acá para darse vuelta. Intenta salir jugando por un costado. El balón que viene al medio. Tiene que cortar. Ahí Municipal le llega el balón hasta el otro costado donde está Rubén Darío. Con nombre de poeta. Y mi amigo, compañero, hermano, tiene nombre de árbitro, Walter Alexander. Saludo para el profe, Walter López. Y aquí tenemos a Gómez. Es un artista prácticamente, Walter. Lástima que no te has tirado así más profesional, Walter. Tres minutos apenas de este partido. Cero por cero Municipal y Malacateco están empatando en el Estadio del Trébol. En esta jornada, en el fútbol guatemalteco, que tiene, por supuesto, otros partidos que, claro, que vamos a compartir con usted. Porque, a diferencia del miércoles anterior, cuando se estaban jugando partidos de reprogramación, esta vez, se está jugando la jornada completa para este fin de semana. Habrá actividad, por supuesto, también el fin de semana. Hoy tenemos la actividad, justamente, de la fecha 19. De momento, Iztapa está empatando cero por cero con Comunicaciones. Cero por cero también este partido de Municipal Malacateco. A las 14 horas, el equipo de Santa Lucía, Cozumalhuapa, que empieza su ronda de despedida de la Liga Mayor, enfrenta a Huastatoya, allá en Santa Lucía. Misco, a las 16 horas, se enfrenta a Antigua GFC, en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Chinabajul Huehué juega en condición de local, a las 17 horas, frente al Deportivo Achuapa. Y a las 20 horas, se cierra esta jornada, el Xelajú, Mario Campo Seco, enfrentando a Cobán Imperial. Así está la jornada 19 en el fútbol guatemalteco. Ahora ataca Malacateco. Ataca Malacateco, le va a quedar de pierna derecha. Un costado del arco de Navarro. Primera llegada. Se sumaba Calderón, le encontró la vuelta. Y aquí vemos la llegada por el costado de la derecha. Cómo se encontraba acá, con el centro. Amortiguó, le pegó de derecha, pero desviado del arco de Kenderson. La primera llegada de los toros. De vuelta llega el equipo de Malacateco. Apenas está arrancando el partido municipal, tratando de acomodarse dentro de la cancha. Pero ya Malacateco también, mostrando su propuesta, que es de ataque, que es de buscar la portería de Kenderson Navarro. Ya hay que contabilizar entonces la primera llegada del equipo de los toros en el partido. Luis García, voy con vos. Detalles en la parte baja. Seguramente intenso también, como lo vive Walter Claverí. Como lo vive también el profesor Cardoso, director técnico de municipal. Adelante, Luis. Es así, gracias a Walter. Y preguntábamos precisamente sobre el mismo color de uniforme de los dos guardametas, de color amarillo. Si no le perjudicaba o le perjudicaría, que es lo mejor decir, a los referis en el enfrentamiento. Pero en este caso ya estaba planificado que municipal iba a salir con un uniforme de color amarillo Kenderson Navarro. Mientras que el guardameta del conjunto de los toros, Rubén Darío Silva, traía un rojo. Entonces, pues, en definitiva, traía el rojo y el amarillo. Los árbitros decidieron que era mejor el amarillo que el rojo. Porque ahí sí hubiese existido demasiada confusión que él vistiera el rojo si los del equipo de municipal visten de ese color. Así que por esa razón, pues, se pusieron de acuerdo finalmente que Darío Silva utilizara el mismo color, ese amarillo, por lo que tiene Kenderson Navarro en el enfrentamiento. Por ahora, pues, ha salido nada más el profesor José Saturnino Cardoso, es el único que ha dado instrucciones a sus jugadores. Cae al césped, al tan. Guicho, el tema de los guardametas, que tienen el mismo color, es un tema del árbitro, digamos, ¿se platicó o no se han dado cuenta? No, sí se platicó, Roberto. Y fíjate que era justamente lo que estábamos mencionando a la hora de que observan los dos uniformes de Rubén Darío Silva, se dan cuenta que el otro era de color rojo. Es decir, traía un amarillo y traía un rojo. Para municipal, pues, ya estaba establecido que Kenderson iba a utilizar el color del que tiene, el color amarillo, por lo que más adelante, entonces, fue precisamente que se determina mejor que utilizar el amarillo, porque era menos perjudicial a la hora del ataque de municipal con amarillo Rubén Darío Silva, que tenía un uniforme rojo. Excelente ahí la explicación, gracias a Luis García, a nivel de cancha. Estamos por Tele 11, Chapín TV y Radio Sonora en la transmisión de la Liga Nacional de Fútbol. Todo el grupo, Alba Visión, la pelota que viene ahora para Soto, Soto que juega al frente, ¡uy! Se le da la vuelta y una falta, falta sobre Rudy Ronaldo. Se viene, me parece, la primera amonestación, adelante Luis, de vuelta. Y es que cuando da el pase hacia adelante Rudy Ronaldo, llega al número 16, Durban Reyes, fuera de tiempo y pasa llevándose al jugador. Le muestran la tarjeta de amonestación en la primera del partido. Se está transformando intenso hasta cierto punto, bastante detenido el partido, por algunas faltas que han cometido los elementos, sobre todo, del conjunto de los toros de Maracateco. Ahí vemos entonces ya. Así que el primer amonestado del encuentro, en apenas ocho minutos de juego. Se da en este momento cuando se viene el mismo afectado a realizar. La deja el tan, se viene Rudy, mete el centro por arriba, ¡gol! Gol, 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 gol de Municipal, se abre el marcador. En ocho y un poquito más, Milciades, el paraguayo Portillo. Se suma al ataque aéreo, centro de Rudy Ronaldo. Y llega acá, centro tendido, la cabeza y adentro, nada que hacer para Rubén Darío. Y Silva observa cómo entra el balón en el trébolo, uno a cero, lo gana el rojo. Ya está ganando Municipal, apenas arrancando el partido, vea la repetición de la jugada, se levanta el centro. Aquí justamente el cabezazo, anticipando muy bien a la defensa, nada que hacer para el guardameta de Maracateco. Que apenas y se lanza, pero su reacción es tardía, lo sorprende justamente el cabezazo. Y es el uno por cero en el partido, Milciades Portillo pone a Municipal a ganar. Apenas en nueve minutos de este encuentro, uno por cero Municipal está ganando el duelo. Y ahora vendrá también la respuesta del equipo de Maracateco. Atención con esta jugada desde el tiro de esquina, ya iremos con Luis García para comentar reacciones después del gol, tras este ataque del equipo de los Toros. El centro que llega por arriba, intenta, Maracateco está perdiendo entonces. Lo pierde el Toro, dirigidos por Walter Enrique Claverí, este es Anderson. Y ahí está el que envió el centro, Rudy Barrientos, de buen pie Rudy. Durban Rey ya el amonestado, y una falta que terminó en el gol. Llegaba acá, la opción que busca el cuadro de Maracateco. Ya complicado el panorama para ellos, ya que pierden el encuentro. Sí, se complica ahora para Maracateco, porque apenas son diez minutos. Y recordemos que dentro de esos partidos de Municipal, jugando acá en su escenario deportivo, hubo una goleada que fue frente al Deportivo Achoapa. Y aquí se viene Rudy, buscando el segundo, la pelota dentro del área, todavía puede ser, pide un jalón en frente de Julio. Y dice que no, que no pasa nada, dice Julio Luna. Y lo que hablaba Walter, de esa goleada, cuatro de Rotondi. Sí, en ese 5 a 1, que terminó siendo el resultado final de Municipal en ese partido, con cuatro goles de Matías Rotondi. Y acá la repetición de la jugada anterior, vea cómo tiene que salir sin balguardameta. Y al final acá se terminaba reclamando un tiro desde el punto penal de parte de Archila, me parece. Tengo mis dudas, ya me van a mostrar de vuelta la repetición los compañeros. Por cierto, un fuerte abrazo a profesor Mario Efraín Escobar, atento a esta transmisión. Muchas gracias, profe, por los conceptos, por siempre estar pendiente. Ahí nos comentaba que ya se permite lo que nos manifestaba Luis García en relación a los guardametas. Cuando se agotan los recursos, pues está permitido. Así que, un fuerte abrazo, profe, que la pase muy bien a profesor Mario Efraín Escobar. Parte en su momento de área grande y, por supuesto, amigo de Alba Visión. 11 minutos, casi 12 minutos, 1 por 0 Municipal está ganando. Adelante, Luis. Detalles después del gol. Y que vemos al profesor Walter Claverí, no sale, digamos, de su lugar, de su área técnica. Él, precisamente, pues, platica con sus futbolistas del banquillo, tratando la manera de ver algunas cosas en las cuales se falla. Porque es una jugada de táctica fija en las que le salta el futbolista número 5 del equipo de Municipal, Nilce Adesportivo, y concreta el gol. Por el otro lado, el cuerpo técnico del conjunto Escarlata, el profesor José Saturnino Cardoso, sale, platica, precisamente, con Pedro Altán para decirle algunas cosas que es lo que necesita, justamente, en el enfrentamiento. Más toque, mayor distribución, que la pelota siempre se mantenga del centro de la cancha, tres cuartos de cancha, que vayan a buscar más anotaciones, si se lo permite el conjunto de Malacateco. Gracias, también, ahí, a los buenos amigos. Gracias a Luis Betancur. 2 a 0, gana ya Comunicaciones en el Morón. 2 a 0, está ganando Comunicaciones de Visita a Iztapa. Buena victoria para el equipo blanco, que momentáneamente, a falta del juego de Xela, estaría poniéndose en el liderato, pero, repito, todavía, a falta del partido del Xela Hood, Mario Camposeco, que el líder juega contra Cobán. Ellos cierran la jornada, a las 8 de la noche, Xela contra Cobán. Aquí vemos la falta de parte de Jorge Sánchez, hay otra vez, otra falta, casi 15 minutos de juego. Y este es el amonestado, Durban Reyes. Hacia atrás la pelota, la juegan con Silva, Silva que toca en cortito con Vaya. La salida que busca ahí en cortito, el cambio mejor hacia el otro costado. De pierna derecha, tira larga al centro. Intentaban llegar ahí también con Córdoba, pero le queda el balón a Navarro. 1 a 0, lo gana Municipal, gol de Milciades. El equipo rojo que el próximo fin de semana estará jugando de visita contra Cobán, el domingo a las 3.30. Mientras que Malacateco recibe por la noche a las 7 a Chinabajul. Y este es Cardoso. Solamente detrás de Caviño como máximos anotadores de la historia de la Liga Mexicana, Cardoso. Un monstruo del gol en el fútbol azteca. El centro que llegaba acá, se pierde por un costado, será de manos para Malacateco. El equipo hay que recordar también de que en el caso del Xelajú, hay que tomar en cuenta los puntos que tendrá por haberle ganado en la mesa a Malacateco. De 1 pasó a 3. Así que mantendría aún, ya tomando en cuenta eso, aún el liderato. Pero repito, comunicaciones todavía, al igual que Municipal, con partidos pendientes. Se viene el cierre de la clasificación, esté pendiente de todos nuestros espacios deportivos, como Área Grande, Línea de 5, los diferentes resúmenes en los noticieros, en Radio Sonora y también en Chapín TV, donde puede ver todo el acontecer deportivo nacional e internacional, los espectáculos, la farándula, el acontecer noticioso en nuestro país y el mundo, lo más viral, con un solo clic, el mejor sitio digital en Centroamérica, chapintv.com. Pelota que se va por un costado, se viene entonces opción de la táctica fija de vuelta para el equipo rojo. Se ordena Malacateco atrás, ahí está Medina también, corre Hernández, se suma Calderón, se suman todos para evitar, se viene Rui otra vez. Y recordar de que Cremas y Rojos termina la clasificación en el Doroteo, en el Clásico. Cuestión Cachela le conviene porque entonces hay duelo directo de los grandes. Se viene Barrientos, mete el centro, al punto penal, intentaba, aquí le va a quedar de pierna derecha, buscaba abajo, otra vez, vendrá de vuelta, la mete de zurda, el segundo palo, cabezazo en primaria, pero le queda a las manos, invalida la jugada ya. Julio Luna, adelante Luis, que pasa a nivel de cancha en el Estadio del Trébol. Por ahora, Roberto, en el caso del profesor Walter Claverie, le pide al grupo de jugadores, Walter sabe que precisamente el tocar el balón, el poder hacer los pases bien realizados, bien hechos, puede llegar a ser aún más ofensivo. Los trazos largos no le permiten detener la pelota porque en el rompimiento el equipo de municipal está muy bien organizado en la parte de su defensiva. El grupo de jugadores que coloca no solo en la media cancha, sino que también en la parte de atrás sabe interrumpir esos pases largos. Y por eso Walter Claverie le dice al grupo que debe ser muy cortos, muy cerca, debe estar entre ellos para poderse apoyar. Está contento, lo veo, según lo veo aplaudiendo a José Satorrino Cardoso, el entrenador de municipal, y esto le traslada confianza a su grupo de jugadores. Gracias Luis, ahí por todo el acontecer a nivel de cancha. Luis García con el detalle a nivel de engramillado en estos 18 minutos, que municipal está ganando 1 por 0. A los amigos que se están uniendo a esta transmisión, les comentamos en desarrollo la jornada 19 en el fútbol guatemalteco. Hecho importante que permitirá ir viendo cómo se van colocando los equipos que están ya peleando por ser el ganador de la fase de clasificación. De momento es Xela, que por cierto, Xela cierra esta jornada 19 a las 20 horas enfrentando a Cubano Imperial. Comunicaciones ya está ganando su partido 2 goles por 0 frente al Deportivo Iztapa. Partido que arrancó también al mediodía de este día. Así que ya comunicaciones 2 por 0, municipal 1 por 0 está ganando. Y ahora es Malacateco quien va en búsqueda, Roberto, de empatar este partido. Se viene, se acomoda, puede ser en esta. Ochoa intentaba quedarse con el balón. Pasó dos espacios, pero el último ya no. Y aquí le da tiempo y espacio para que Medina tire la pelota hacia atrás. Se molesta el número 4. El equipo de Malacateco, los dirigidos de Claverie. Le va quedando acá. Toquecito, ahora será para Archila. Se viene municipal dentro del área, por abajo. Pasó cerquita el balón del arco que defiende Silva. En búsqueda de Archila. El segundo municipal en 20 minutos. No solo lo gana, sino también llegando con oportunidad, con peligro, Walter. Y aquí nos pone la repetición de la jugada entre Matos y Ochoa. Y luego la jugada de Archila. Esa es la de Archila, como siempre, con muchísima profundidad. Acá intentaba cruzar al guardameta. Pero su remate se va demasiado desviado. 21 minutos, Luis García, jugador resentido, adelante. Y es el número 21, precisamente, el que queda ahí, José Ochoa. A la hora de ir a la disputa del balón, pues se escucha un encontronazo ahí con el jugador del equipo de municipal. El árbitro Julio Luna dice que no hay falta. La jugada continúa y el momento de municipal fue que la pelota prácticamente se atravesó muy cerca de la portería del guardameta Rubén Darío Silva. Entonces se pone de pie ahora el jugador número 21, José Ochoa. No tiene necesidad de ingresar a la cancha. Eso sí, el chino Vázquez le dice al cuarto referí que fue delante de él. Y él le dice que para él era una falta que es la que no se marcó por parte del árbitro. Bueno, gracias, Luis. Si hay falta, nos dice también el profesor Freddy Burgos, nuestro asesor arbitral. Gracias, profe. Y justo lo que platicábamos con él, una falta imprudente. Y el mejor ángulo en esa jugada es del cuarto oficial del partido. Uno por cero municipal está ganándole a Malacateco 22 minutos en este duelo. ¿Qué dice Cardoso, Luis? ¿Qué dice Walter Claverí? Porque Cardoso más tranquilo ya está ganando el duelo, pero Walter Claverí y Malacateco no encuentran por dónde resolver los partidos. No solamente hablando de este frente a municipal, en general sus duelos han sido complicados. Aquí se viene, intenta, hay una jugada abajo. Penal. ¿No? No, 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 no. Me adelanté. Pedía, penal pedía, rotón y al final no. Balón hacia atrás. Ahí estaba para Silva. Y vemos la repetición, Walter, de la jugada que pedía Matías Rotondi. Por la forma de correr del árbitro y todo. Pero se viene municipal, intenta, aquí se viene, la pelota le queda. Ya parecía que venía el segundo rojo y no. Ha intentado. Y municipal, el equipo que más ha tenido el balón, el de mayor profundidad, y que ya lo refleja también en el marcador con este uno por cero. Ya está ganando el duelo. El equipo de municipal, que insisto, sigue manejando el partido desde el medio campo. Quizás lo mejor de Malacateco, que es el remate de los primeros que cuatro o cinco minutos. Cuando llegó con cierta claridad hacia la portería de Kenderson Navarro. Después de ahí, el municipal, sobre estos 24 minutos, el equipo que está manejando el partido. Por cierto, quiero aprovechar un fuerte abrazo para Laura Quezado, que está de cumpleaños. Ellos vendían mucho a Laura, a su familia, como parte de mi familia, ella también. Así que felicidades, que disfruten muchísimo. 24 minutos. Uno por cero municipal está ganando este partido. Y ahora va de vuelta el equipo de Escarlata. Atención con esta, Roberto. Ya había invalidado la jugada. Ha intentado en varias oportunidades, Rotondi sigue siendo el hombre gol del equipo rojo. Y este es Julio Luna, el árbitro central. De este partido. Cambio por el otro sector, 25 minutos de juego. Tratan de abrir. Balón dividido en el medio. Continúa la opción que tiene el cuadro de Malacateco, pero en tres cuartos no llega a la zona de peligro. Ahora será para Calderón. La bola tiene Raúl Fernando, el mismo nombre de su padre. Un abrazo para Raúl Fernando Calderón. Sus dos hijos en la Liga Nacional, haciendo su propia historia. Y aquí en la salida que tienen con Jasnier. Se viene el cubano. Ahí está Matos. Le corre por atrás al tan. Sigue Matos. Sigue el cubano. En medio de dos le da toquecito. Ahora para Rotondi. Se viene Eduardo Matías. Hace el palo. Y ahora le va a caer el control. Arribate gol. Gol. Gol, gol, gol. Dos a cero. Gran jugada de Matos que venía. Se la deja Rotondi. Y el rebote del palo le queda al cubano. Dos a cero el rojo. Bueno, ya Municipal prácticamente está resolviendo este partido. Aquí vemos la jugada. Qué fortuna la que tiene Municipal. Matías Rotondi con el remate. Se vea, se estrella en el poste. Se lanza, sirva el guardameta. Y luego aparece Jasnier Matos, el cubano, para colocar el dos a cero en el partido. El balón le queda prácticamente servido a la posición en la cual él viene y termina rematando. Por cierto, Jasnier Matos se enfrentará a la selección guatemalteca ahora en Copa Oro. Porque él es uno de los siete futbolistas cubanos que están en el territorio guatemalteco jugando. Y que va a formar parte de la convocatoria de su selección. Y Guatemala quedó justamente en ese grupo. Donde tendrá que enfrentar a Canadá y Cuba. Falta un equipo por conocer quién se clasifica. Pero sí, Jasnier Matos se enfrentará a la selección guatemalteca y ahora puso en ventaja a Municipal. Dos goles por cero. Luis García, voy con vos. Detalles en la parte baja. Bueno, la celebración es grande por parte del equipo de Municipal. El grupo de jugadores que esperan turno ahí. Y José Saturnino Cardoso más que satisfecho ahora con el dos por cero. Y el aficionado, los pocos que están en el Manuel Felipe Carrera, lo gritan a más no poder. Jasnier Matos se transforma en otro de los goleadores o otro de los futbolistas que anotan. Y ahora viene Malacateco, Roberto. Se viene Malacateco, pero se va el balón. 28 minutos de juego. Continuamos con vos, Luis, para que circules y redondees la idea. Y justamente nos tocaba y estábamos con lo que expresaba de parte el profesor José Saturnino Cardoso. Ha salido de su lugar, de su banquillo técnico para poder decirle al grupo de jugadores que se establezca. Por ejemplo, a Matos le dice que no se vaya muy hacia el centro, sino un poco más hacia la izquierda. Es decir, él sabe distribuir a sus jugadores, platica con ellos. A Pedro Altán le avisa de que se acerque un poquito más a la banda. Y así va, va dando sus instrucciones y avanzando justamente en el tiempo. Hoy uno de los asistentes es el profesor Jorge Lemus, el asistente número dos de este partido. Recordando que es hijo también de uno de los que fuera por 18 años asistente técnico, el profesor Juan Lemus. De hecho, nuestro compañero de trabajo en Radio Cadena Sonora, en el área de las noticias, allá en el departamento de Chiquimula. Quien en el 2019 se retiró justamente en un partido acá en el Estadio Manuel Felipe Carrera, entre Municipal y el conjunto de Xelajú, Mario Camposeco. Se viene Municipal buscando uno más, abajo a dos tiempos. Rubén Darío Silva se queda con el balón. En casi media hora de juego, Municipal lo gana 2 a 0. Encaminado a su quinta victoria, Lilo, en la liga. Y cuarta consecutiva en este estadio, Roberto. Esa reprogramación de partidos tras el parón por selección guatemalteca, creo que le terminó beneficiando a Municipal. Que ya voy a platicar con ustedes, porque Municipal está... ...la relación a la tabla de posiciones y el equipo de Municipal. Municipal en este momento es el tercer lugar en la tabla de posiciones. Pero hay que recordar que el equipo de Escarlata todavía le falta completar sus partidos. Xela, que actualmente es el primero, tiene dos partidos más que Municipal y Comunicaciones. Que es segundo y que, por cierto, Comunicaciones está ganando también el duelo frente a Iztapa. Es tercero, tiene un partido más que Municipal. Así que hay que ver cómo se va completando toda esta situación para el equipo de Escarlata. Que de momento está sumando 31 puntos. 35 tiene Comunicaciones con la victoria frente a Iztapa. Y 36 el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Y ojo, porque Iztapa no está tan bien en el tema del acumulado. Recordemos que ya el equipo de Santa Lucía, Kotsumaruapa, se despidió. Oficialmente está descendido. Iztapa es decimoprimero en este momento en la tabla acumulada. Y luego está Chuapa con 46 puntos y Malacateco con 46. Así que esta derrota le duele muchísimo. Iztapa está perdiendo frente a Comunicaciones. Ya vamos a platicar al respecto porque han ido cambiando los equipos en el descenso. Y Misco no son las cosas. Ahora Misco respira mucho más tranquilo. Todavía no se puede decir salvado porque la diferencia entre Iztapa, que es decimoprimero, y el equipo de Misco, que es octavo en la tabla acumulada, son tres puntos. Pero ya no está en zona de descenso el equipo misqueño, que jugará esta tarde en el Estadio Santo Domingo de Guzmán frente al equipo de Antigua GFC. 31 minutos, Luis García, detalles en la parte baja. Y sí, ciertamente, Walter, hay que recordar que de esos equipos que están en disputa todavía por la permanencia prácticamente, hablemos de los planteros que ya has mencionado, de ellos hay que recordar que en el caso de Santa Lucía Cozumalhuapa es el primero que ya a mitad de semana ha descendido desafortunadamente para ellos, con 30 puntos ya no les alcanza porque llegarían a 45 nada más. Y ese penúltimo, como bien lo decías, o antepenúltimo, es el equipo de Achuapa con 46. Así que, pues ahora quedan Misco, Malacateco, Achuapa, allí el mismo plantel del equipo de Iztapa. Seguramente hay como cuatro equipos, diríamos, por decirlo de esa manera, cuatro equipos que quieren quedarse y uno, uno descenderá, porque son dos los descensos directos. Santa Lucía ya es uno de ellos y ahora solo quedará un descenso para conocer entonces precisamente quién se va a la Liga Primera División. De la Primera División hay que recordar que faltan dos fechas todavía en la fase de clasificación. Coate Peque campeón, Zacapa subcampeón, ya tiene en medio boleto ganado y en este torneo se va a conocer justamente quiénes son los dos ascendidos a la Liga Mayor. Pelota al medio, la tiene Sequin, Marlon Renato que hace jugada a Municipal. Por izquierda se viene Matos que toca de Primera, donde viene Altan. Altan por abajo, le queda de vuelta la opción que busca el cuadro de Malacateco defensivamente. Rudy que viene a cortar, también llegaba Marlon. La pelota para el medio. Van a Balón dividido, marca falta. Falta que favorece al Malacateco. Y aquí pelota al piso. De abajo el toquecito que viene de Medina a Vaca. Intenta por el lado izquierdo, falta de vuelta. Dos a cero, lo gana Municipal. Buen resultado para el equipo. En Iztapa Comunicaciones ya se juega el segundo tiempo. Y lo sigue ganando dos a cero con goles de Diego Santis y José Corena. Más tarde estará Santa Lucía Guastatoya, Misco Antigua, Chinabajula Chopa y Xelajú Cobán Imperial. A nivel internacional, ayer clasificó el Milan y el Real Madrid, los dos más ganadores de la competición. Y hoy no tendría que pasar nada. Ahora, si no pasa nada extraordinario, estará clasificando el City. Y yo diría que el Inter sobre el Bayern y el Múnica respectivamente. Atrás el balón, la dan para Calderón. Raúl que toca en cortito para la salida de Reyes. Acá para Córdoba, Córdoba para Calderón, le va a presionar Matos. Aquí llegaba dividido, barrida de Milciades. Milciades Portillo, hoy de central con Fuentes, ya que ha tirado a Macuca como lateral derecho. En el esquema del equipo rojo. Miércoles de fútbol, hoy 19 de abril del 23. Jornada 19, clausura 20-23. Aquí en el estadio del Trébol, a través de Tele 11. El toquecito que viene de vuelta, abren por el costado de la izquierda, se viene con velocidad. Malacateco engancha hacia el centro de pierna derecha, mete a A, al punto penal. Soto se mete en la zona de central, no logra despejar bien, pero Navarro limpia la zona y se queda con el balón. Kenderson Alessandro. Pelota que llega larga por el costado de la derecha. Se viene Municipal ahora para meter la contra, le pega la pelota a Medina. Y aunque intentó evitar, se va para el tiro de esquina. Corner que favorece al cuadro de Municipal. Está el César Eduardo Archila, ya debutado con la selección. Sí, que lo pidieron mucho en selección guatemalteca, que finalmente recibió el llamado del profesor Luis Fernando Tena. Que por cierto, hoy está acá en este escenario deportivo. Ahí nos lo mostraron nuestros compañeros en el inicio de esta transmisión. Ahí, justamente en uno de los palcos, en este estadio. Ahora vendrá Pedro Altán a levantar el centro desde el costado. Recuerda, el Municipal está ganando dos goles por cero este partido. Ese a Esportillo y a Nier Mato, los anotadores de los goles. Y ahora Municipal buscando nuevamente tener profundidad, ya resolviendo el duelo. Atención con esta jugada cabezazo que termina bien en las manos del guardameta. Muy atento, ¿no, Luis? Luis Fernando Tena con lo que sucede en el partido. Sí, Walter, y fíjate que trata que los elementos... Por eso hemos visto que le pegan desde media distancia ahora en algunas oportunidades y presionan más. Porque le ha gritado, de una buena manera, por supuesto. Porque no le escuchaba, en este caso César Achila, el caso de Matías Rotondi, de probar desde media distancia. Probar a hacer disparos desde media distancia y con ello inquietar a la saga y sobre todo al guardameta del equipo de Malacateco, Rubén Darío Silva. Y basado a eso, pues ya hemos visto al equipo de Municipal también ya ver estas opciones. Walter Clavería está muy tranquilo en su banquillo, ese por momentos que sale. Aunque ahora te voy a decir, ya ha puesto a calentar a dos jugadores. Y justamente, por lo que logro observar, el caso de Cleiman Moscoso es uno de ellos. Hace el trabajo el futbolista también con la camisola número ocho, el de Jonathan Morán. Dos son los que realizan el trabajo de Calistenia, ahora se agregan dos más. En fin, yo creo que va a ser ya normal de que el grupo de futbolistas pues vayan haciendo el trabajo de calentamiento, mientras que Municipal, todo el grupo ya por el tiempo, también José Saturnino Cardoso pone a calentar al grupo de futbolistas que esperan oportunidad. Luis Ruiz, Jonathan Morán, Frankie Quinteros, Kevin Ramírez, Kevin Mercado, Cleiman Moscoso, José Monterroso, Gerson Rivera por Malacateco, Luis Tatuaca, John Méndez, Figo Montaño, Andy Ruiz, José Martínez, Julio García, Jeffrey Bantes, José Morales y José Rosales por el equipo de Municipal. Roberto García en el relato. Se venía ahora la opción que buscaba el cuadro. El cuadro de Malacateco, tiro de esquina, córner que favorece a Malacateco, se viene Calderón. Ahí está Raúl, Calderón que mete el centro de pierna derecha por arriba, le va a quedar ahora demasiado larga, apretado, dio de vuelta buscando a Calderón por el costado siempre de la derecha, mete el centro, ahora lo busca, por abajo le va a quedar, se acomoda, mejor ahora pedía o buscaba el centro desviado, será por un costado, será de manos para Malacateco. Casi 40 minutos de juego. Casi 40 de juego y esto continúa 2 a 0 en un partido que Municipal lo gana sumando de a 3 en el trébol. Le da la continuidad a la jugada porque sí, era falta a favor de Municipal. Ahora el balón lo tiene Matos. Se viene Matos. Uy, aquí hay un jalón, es una falta. No me parecía que era falta, pero Luna dice que no. 40 minutos de juego, 2 a 0, gana Municipal en el trébol, Walter. Así es, está ganando Municipal dos goles por cero en el estadio del trébol. Por cierto, nos está viendo Carlos Camiani Félix, uno de los goleadores históricos del fútbol guatemalteco. Ya 301 goles con distintos equipos. Universidad de San Carlos, por supuesto, donde es hoy por hoy uno de sus referentes. Luego su paso por Municipal. Estuvo también en varios equipos. Bueno, Carlos Camiani justamente anotó recientemente su gol 300 y 301. Bueno, y acá en este escenario deportivo el próximo sábado a las 11 de la mañana estará jugando el equipo de la universidad frente a San Benito. Y van a celebrar los universitarios. Y creo que esta es una fiesta para los seguidores de distintos equipos porque Carlos estuvo sumando esos goles en distintos equipos. Van a estar en el estadio del trébol a las 11 de la mañana haciéndole un homenaje a Carlos Camiani Félix, el goleador mexicano, por llegar a esos 301 goles. Es entrada gratis, así lo ha definido la junta directiva del equipo de la universidad. 11 de la mañana, entrada gratis para el homenaje a Carlos Camiani Félix. Ahora ataca Municipal. Se viene Municipal, el toque le va a quedar, Archila la toca ahí por un costado. Le va a pegar, prefiere meter el centro. Defensivamente se aplica Malacateco. Y sin duda alguna es un histórico Camiani, un abrazo para él, un tipazo y un goleador histórico para nuestro fútbol. Bueno, vos sos de número Roberto, 301 goles, no cualquiera en el fútbol guatemalteco. Muy pocos. Bueno, Juan Carlos, el fin plata, el conejo Sánchez, Anderson. Julio César Anderson. Sí, estamos hablando de muy pocos en ese listado. Y además, a eso sumale, que es, y va a ser un número muy complicado de superar, es el máximo anotador en torneos cortos, Camiani. Bueno, un dato importante. Es el número uno en torneos cortos. Y eso no lo, no va a ser muy complicado superarlo. Muy difícil. Hay que ser muy constante, como lo ha sido Carlos Camiani, ya lo decía Roberto, Universidad de San Carlos, Chela, Estapa, Municipal. Y ahora, pues, justamente con la universidad ataca Malacateco. Malacateco, acá el balón en juego aéreo. Y solo para culminar con el tema, un craso error en no haberlo nacionalizado. Sí, hubiera sido magnífico verlo con la selección guatemalteca, Carlos Camiani, y que se intentó en varias ocasiones, lamentablemente, no se pudo concretar. Porque sí, bajo la situación de la necesidad de un goleador y con las características de Carlos, hubiera sido, pues, una opción importante para la selección nacional. Bueno, homenaje entonces, ya lo sabe, el próximo sábado, 11 de la mañana, Estadio del Trébol, para el partido de la Universidad frente a San Benito. Once de la mañana, entrada gratis a este escenario deportivo, el homenaje a Carlos Camiani feliz. Adelante, Luis García, en la parte baja. Fíjate que el partido del, en la invitación que nos mandaron, la gente de la universidad dice 10 de la mañana, en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Así que se adelantó una hora, Walter. Excelente. El experto de la primera edición, Luis García. Ya entendí, ya entendí cómo es la cosa, o sea, desde las 10, desde las 10 empieza el homenaje. Correcto, a las 10 de la mañana. Y ahí se va corriendo hasta las 11 el compromiso. Así es, justamente para no afectar el horario del partido. Así nos comentaban. Estaba haciendo cuentas si era horario del este, del centro, ¿cuál? A las 10 arrancará toda la parte de homenaje. Se tienen previstas muchas sorpresas, así que la invitación para que la gente llegue. Sábado 11 de la mañana, homenaje a Carlos Cambiani y Félix en este escenario deportivo. Universidad de San Carlos frente a San Benito, entrada completamente gratis. Y por cierto, transmisión también a través de Teleonce y Grupo Alba Visión. 44 minutos, Luis García. Detalles antes de que finalice este primer tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Walter, y precisamente de los goleadores históricos de esta división en activo. Dentro de mis datos tenemos a Carlos Cambiani y Félix, ahora el equipo de la universidad y un nacional. En el caso de, en el equipo de San Benito, por supuesto, de Danilo Guerra. Es uno de los elementos también que todavía están en activo después de muchos años y de haber conseguido muchos goles también en el fútbol y específicamente en la liga de ascenso. Nos metemos a Municipal y el conjunto de Malacateco, recordando entonces ya la recta final del enfrentamiento. Ha bajado un tanto el trabajo respectivo, el preparador físico de los rojos con su grupo, como también el plantel de Malacateco. Pero ya a la hora de dar las instrucciones, le dice a Eduardo Soto que se le adelante un tantito, nada más ahora que tiene la pelota. Y se terminó la primera mitad. Termina entonces el primer tiempo. Gracias, Luis. Detalles a nivel de engramillado. Está terminando el primer tiempo y el rostro de los futbolistas. La postura de los futbolistas de Malacateco lo dice todo. Cabizbajos. Están perdiendo dos goles por cero frente a Municipal. Ha sido un duelo complicado realmente para Malacateco, bien para Municipal, que en 45 minutos prácticamente resolvió el partido. Hay que esperar en los segundos 45 minutos a ver qué sucede. Pero Municipal haciendo bien las cosas, sumando tres puntos que son vitales. A falta de 45 minutos para que concluya esto, nos preguntaban sobre el partido deportivo Misco. Será esta tarde en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, cuatro de la tarde, frente al equipo de Antigua GFC. Ahí para la gente que nos ha preguntado, Walter Claver y el técnico de Malacateco. Ahí lo vemos saliendo rumbo al vestuario. Y la jornada se cierra con el partido de Xelajú Mario Camposeco, frente al equipo de Cobán Imperial, también para las personas que nos preguntaban. Y sobre el juego de los cremas, que también había por ahí una pregunta en relación a eso. Para el juego de los cremas, está en desarrollo ese partido. Comunicaciones hasta el último reporte ganaba dos por cero. Mensajes y estaremos de vuelta desde el Estadio 2-3. Mejía y este envío al segundo palo, pasadísimo para Karel. La corre Espino, llega Salazar, insiste Espino. Sostiene la pelota el cubano y gana este lateral ofensivo. Santis, devuelve Espino, Diego y esta pelota al área que no pudo capitalizar Mejía. Comunicaciones, lo sigue buscando, el tercer gol, el de la tranquilidad. No llega y de momento Iztapa cree y busca todavía el descuento. Mejía que no pudo y después no sabía dónde estaba la pelota. Sí, Julio. Sí, lo que mencionaban ustedes, se viene ya con el número 27 para adentro para el equipo de los Peces Vela. Es el jugador Vidal Paz el que se viene ya entregando la papeleta. Y el que abandona es el jugador con el número 20, Jonathan Diegues, es el que se va. Encantado. Por posición, por posición. Sí, y no estaba tan participativo ya Diegues. Se perdió, como se perdió todo Iztapa después de los goles de comunicaciones, bajó el Tita también, no aparece Pedro Zamayo ahora. Puede ser que incluso la lesión de Russell llegó a afectar en el rendimiento del medio campo de los Peces Vela, pero su equipo completamente diferente al que había presentado en los primeros 40 minutos de partida. Por ahora sería el cuarto partido sin ganar de local para Iztapa desde aquel 4 a 0 contra Chuapa. Y por ahora sería la tercera derrota seguida. Chinabajul, Cobán. Y ahora la comunicación. Disulto en su cápsula gel. Digamos que así podría decirte que es el peor torneo del local de Iztapa en su historia. Y es muy posible, ¿sí? Es muy posible. Jugándole el morón. Sí, sí, sí. Porque cuando jugó el Armando Varías no le fue muy bien en condición del local. Bueno, se va Diegues, amonestado además, a la cancha Vidal Paz. Veremos... Si puede colaborar en revertir esta historia. El exhombre de antigua. Sí, partido. Samayoa. Casi 14 del complemento tenemos. Mira. Lo marca Limpito Mejía. Le roba el culapita y agarrate que Pikachu para la contra. Falta de mira. ¿No? Casi la cobra igual, ¿eh? Reina que se había llevado el siluato a la boca, Juan. Ahí va a cobrar. Se termina arrepintiendo y ahora veremos lo de Vidal Paz corriendo por la banda derecha. Allí la lleva Vidal. Pierde con Corena. Que ha crecido y mucho. Pero... Digo bien si en las dos que participó Corena en el primer tiempo fueron las dos jugadas de los goles. Sí. Porque hasta ahí no le había tocado, ¿no? No, no le había tocado. Había pasado desapercibido. Y luego Corena aparece en el momento justo que lo necesitaba comunicaciones. Y termina desnivelando el partido por completo. Con esa primera jugada para la asistencia de Mejía para el gol de Santis y luego con su anotación. Bueno, terminó el primer tiempo en el trébol. Gana Municipal con los goles de Portillo y Matos. Dos a cero ante Malacateco. Resultado que por lo menos le sienta bien a Itapa más allá de su derrota. Centro que va buscando a Ferreira. Quedó un hombre en el piso. ¿Muchales? ¿O Santis? Santis. Santis. Se ha jugado con el Tita. ¿Matín? Sí. Sí, te iba a mencionar que Jorge Aparicio lleva papeleta en estos momentos para el cuadro de comunicaciones. Bueno, se vendrán los tres que te mencionaba. Jorge Aparicio, Leiner García y también a Sarías Londoño. Ya te digo quiénes son los que abandonan. Bueno, hay un evidente golpe de alvisures en ese forcejeo con Santis. Expulsado. Tendría que haber seguido el Tita. Es un codazo sobre Diego Santis. Sin pelota, ¿no? Sin pelota. Bueno, Londoño, Aparicio y Leiner, tres que fueron titulares el fin de semana y que van a sumar media hora. Está preparando el cartel, el cuarto. Chuk, uno de ellos. Chuk, seguro. Mejía. ¿Jorleán, el otro? Jorleán podría ser. En el medio campo. Robles. Robles. Los cambios cantados y posicionales serían esos. Minuto 60. Como suele hacer los cambios Willy, ¿no? Bueno, vamos con los cambios, Julio. Mirá, Corena. Se va Corena, mirá. Se va Corena con el 28. Llega Jorge Aparicio con el número 25. Es la primer variante de muy buen partido, Corena. De hecho, el pasado sábado también se dio un partidazo allá en el Nacional. Y se va el número 76, Oscar Mejía, para la llegada de Leiner García. Y se va el número 3, David Chuk, para la llegada de Azarías Londoño. Bueno, Londoño a jugar por afuera seguramente, como lo ha hecho varias veces ya. Y se sostendrá Jorleán de 9. Sí, y Leiner en la otra banda. Leiner por la banda izquierda. Por ahí Londoño, que hace esas rotaciones con Jorleán Sánchez. Aparece a veces Sánchez de 9. Aparece Londoño en ocasiones también. Y luego de José Corena, que prepare para el próximo partido su camisola de 100 partidos con comunicaciones. Porque llegó a 99 en liga. Bueno, buen datito de la quintopedia, ¿eh? Entonces va a cumplir el centenar con comunicaciones en liga el próximo juego. Contra Mijo, el sábado. Ahí estaremos, estimado. Sí, cierto. Para que no me extrañe mucho, vio cómo es esto. Casi 18 del segundo tiempo. Fracchia que le gana en las alturas a Ferreira. Entre Zama, Yoa y Fracchia lo han absorbido por completo a Ferreira. Por lo menos hasta acá, Juan. La única fue el error con ese pase atrás de González. Y que ahí terminó de desconcentrarse Ferreira. Porque fue la única que tuvo y no dio para más. Cae Eliseo Díaz. Julio, se viene cambio para Iztapa. Adelante. Sí, se vendrá Johnny Cano con el número 7. Y la salida será del número 12 de Eliseo Díaz. Me parece que van a cambiar la variante. Vamos a ver en esos momentos. Porque hay confusión ahí en la banca. Y de hecho se lo dice el cuarto árbitro. Porque en la papeleta sí, al final sí se va entonces Eliseo Díaz con el número 12. Y llega al 7 el caso de Johnny Cano. Por ahí le gritaban en la banca que no, que era Freddy López. Después que sí, en fin, al final sí se fue Eliseo Díaz. Sí, es un cambio jugado. Quizá por eso la duda. Ahora te amplío. Pelota a la área, busca al Visures. Sacaba como podía Zama Shoa. Le queda a López la zurda de Freddy. Y peina hacia atrás antes. Busca a Parísio. Es un cambio osado. Lógico que no le queda otra. Lo tiene que ir a buscar. Pero quizá esa incertidumbre en el banco es porque saca al único volante central netamente de marca que tiene. Sí, porque ahora será Pedro el encargado de quedarse como volante central. Y luego todo el mundo a atacar. Teniendo en cuenta eso, comunicaciones van a encontrar muchos espacios. Y me llama la atención porque las tres ventanas, un cambio únicamente y estapa en cada una. Londoño para Sánchez. Primero tatuaca. Es cierto, ya agotó las ventanas. Y había opciones. Tenía King León, por ejemplo. Aldana. Aldana. Y al final... Aquí prueba Londoño. Pifia de Londoño. Pedía mano de Salazar. Que no dice el árbitro. La salida de Albizures. Sí, al final, pues, eso te da también muestras de la confianza que se le puede llegar a tener a un plantel que es reducido y que aún así tiene muchas bajas este día y pocos cambios también para usted. Albizures. Traba Espino. Ganaba tatuaca. El regalito de Robles. Recupera Medias Espino. Ya la corre por aquel costado. Vida al Paz. La dejó Vidal. Samayoa levanta el área buscando a Cano. Santis al lateral. Me quedé con el detalle que marcabas antes de que posiblemente sea el peor torneo local de Iztapa. Ahora va a llegar, si esto termina así, son cuatro seguidos sin ganar. Pero antes de eso, de los últimos 25, solo había perdido tres. Que es esto que vos marcabas, ¿no? Era un fortín el Estadio del Morón. Ahí pocos equipos llegaban a ganar. Y ahora últimamente cualquiera saca puntos. Rechazaba a Fraquia. La tiene que sacar González. 21 del complemento. Ganan dos a cero en los crímas. Si usted pregunta por los goles, el primero fue de Santis. Tengo una teoría. Claro que si no consigo dormir un poco, me hubiera esforzado a dormir contigo debido al cansancio. Esposas desesperadas. Lunes a viernes, 13 horas. Canal 11, gira tu mundo. ¿Cómo pudo casarse con Lex? No lo sé, hijo, pero ya tomó una decisión. ¿Mamá? ¿Qué podría ser más urgente que Lex Luthor fabricando un ejército de supermonstruos? Soy como un monstruo, ¿verdad? No lo sabemos. Hubo complicaciones. Perdimos al bebé. No. Smallville, lunes a viernes, 18 horas. Canal 11, gira tu mundo. Estamos de vuelta desde el Estadio del Trébol, la casa del equipo de Municipal, el Estadio de la Zona 3, el Coloso. Ahí muy representativo de los escenarios deportivos a nivel de la capital del país. Un abrazo a toda la gente que está en sintonía en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Tenemos siempre muchísima gente pendiente de las transmisiones, siguiendo a Municipal, siguiendo al equipo de Malacateco y siguiendo esta jornada que tienen, por supuesto, partidos importantes para los que nos preguntaban sobre comunicaciones. Sigue ganando dos goles por cero el conjunto albo al Deportivo Iztapa. Así que ahí la información para los amigos que nos han preguntado. Y bueno, los aficionados que esperan la salida de vuelta de los equipos. Luis García, voy con vos. Detalles a nivel de engramiado. Adelante, en la parte baja. Por ahora están ingresando los elementos que van a ocupar su lugar en el banquillo. Los primeros en aparecer son el 8 y el 77 de Malacateco. En el caso de Leiva Moscoso y también Jonathan Morán. Ellos fueron los que iniciaron, de hecho, el trabajo de calentamiento en este grupo de jugadores de los toros. Y pues no se ha observado de que vayan a ingresar. Son otros los jugadores que ha decidido Walter Claverie que estarán en el segundo tiempo, iniciando el segundo tiempo. Por lo menos veo a dos elementos que traen ya su papeleta de cambio. Ya cuando esté el cuarto árbitro acá serán entregadas las mismas. Y con ello, pues, precisamente hacer las modificaciones respectivamente. Pero por ahí vemos a Kevin Mercado, uno de los extranjeros que va a ingresar en este momento. También ingresará el número 6, Kevin Ramírez. Son ellos dos los que van a hacer cambios, los que van a hacer las modificaciones. Mientras que el plantel de municipal, pues, por ahora precisamente no se observa que vayan a hacer algún tipo de cambio. Saludamos al profesor El Chino Vázquez respectivamente, con los cambios respectivamente, porque van justamente con ellos. Ya a estas alturas, pues, seguramente el municipal habrá platicado con sus jugadores que lo que necesita en la segunda mitad con el 2 a 0 puede mantener, puede manejar el partido. Pero en realidad puede hacer un poco más, aprovechando las circunstancias del conjunto de los toros. Llega el cuarto referí del compromiso, ya para hacer las modificaciones respectivamente. Reiterando, anoten, Kevin Mercado, número 17, es el que va a ingresar, se irá con el número 16, Turban Reyes. De hecho, pues, es comprensible porque tenía tarjeta de amonestación desde la primera mitad. Y el otro futbolista, vamos a ver quién va a ingresar, el número 6, o por quién va a ingresar Kevin Ramírez, el jugador número 6 del equipo de Malacateco. Reiterando, municipal no hace cambios al inicio de la segunda mitad, por lo que tendrá que hacerlo en el segundo tiempo. Todavía van a permitir este ingreso, ya llega el propio Jorge Lemus, se van a ubicar ya cada uno a sus sectores. El árbitro asistente número 1 también ya se coloca en su lugar porque fueron a hacer la revisión antes de iniciar la segunda mitad. El primer cambio ya se ha ejecutado, ya es oficial. Y viene el segundo, el 2, el marcador central, Juan Baca, sale de la cancha, ingresa con el 6, entonces Kevin Ramírez. Dos cambios entonces por parte de los toros de Malacateco al inicio de la segunda mitad de Roberto y Walter. Muchas gracias, Luis García. Y ahí el detalle entonces para el inicio de estos segundos 45 minutos. Se vendrá ya el inicio de esta segunda parte, desenlace de este capítulo que municipal de momento gana dos goles por cero a Malacateco. A jugar, dice el árbitro, el profesor Luna, arranca el segundo tiempo que usted disfruta en la voz de Roberto García. Segundos 45 minutos, aquí a través de Tele 11 del grupo Alba Visión, 2 a 0, lo gana el rojo. Malacatán a tratar de cambiar la historia de un partido que está complicado para los toros. Y el equipo de las 31 ligas dando un paso al vuelta ahora con pelota dominada por el otro sector, Estés Archila. Por cierto, Comunicaciones ya está ganando 3 por 0. Esteban Robles, anotador del tercer tanto para el conjunto crema. Ya en su recuperación, en su regreso recuperado, Robles. Lateral derecho, Esteban Robles. Del equipo de Comunicaciones. Aquí el balón a las manos de Silva y las modificaciones que nos adelantaba Luis, el ingreso de mercado por Durban Reyes. Y también Kevin Ruiz, no, perdón, Kevin Ramírez. Fue el otro cambio municipal, no movió las piezas para este segundo tiempo. En el fondo, Hernández, de Nilsson, que la tocaba. Todavía no agarra ritmo en este segundo tiempo, en este mediodía de miércoles, fecha 19. Sigue aquí en la conducción del balón, abren por el costado de la derecha. De vuelta la tiene en el medio. Sigue el cuadro de Malacateco. Será ahora para Ochoa. Se viene Ochoa, abre por el costado de la izquierda. Va a enganchar hacia adentro, le pega de pierna derecha arriba del arco de Navarro. Ahí nos muestran Juan González, Kevin Ramírez. El número dos. Con el ingreso de Ramírez, número seis. En el medio del campo. Sigue ahora en el toque. Vamos a ver ahora en velocidad. Barrida que llegaba por parte de Fuentes. Intentaba Ochoa, ahora la tiene Archila. Sigue Archila. Trataba de tocar al frente. Y a Municipal, un tanto más relajado después de esos dos goles de los primeros 45 minutos. Creo que este partido se presta como para que aproveche el equipo de Escarlata con el goleador del torneo, con Matías Rotondi, a tratar de que siga ampliando esa cantidad de goles que ya notó Matías Rotondi en este torneo. Que de momento son ocho. Y ahí está José Saturnino Cardoso, el director técnico del equipo Escarlata. Ahora es Malacateco quien va en búsqueda del descuento. Atención con esta, Roberto. Se viene Malacateco. Malacateco intentaba ahí el toro. Balón dividido, la toca hacia atrás. Este es Kevin en el toque que viene en corto ahora para Sánchez. Jorge continúa el capitoro, la deja para el frente. Córdoba la da en cortito. De vuelta le va a quedar a Córdoba. Le pega fuerte pero desviado en casi cinco del segundo tiempo. Se va por encima de la portería ese remate que intentaba Córdoba en el equipo de Malacateco. Ahora mucho más suelto Malacateco. Creo que un gol lo podría meter al partido. ¿Cómo son las cosas y cómo es el fútbol? Porque hace cuestión de que en una semana veíamos un equipo de Malacateco complicando a comunicaciones y ganándole a comunicaciones en una buena parte del compromiso prácticamente en todo el encuentro. Comunicaciones en control empate sobre la hora. Pero hoy vemos un equipo completamente distinto. Desdibujado por algunos pasajes de este compromiso. Le decía porque nos siguen preguntando. Tres por cero está ganando el equipo de comunicaciones. Ahora ataca municipal. Aquí podría estar el tercero para los rojos. Hasta el momento victorias de los dos equipos. Aquí le pega de zurda abajo. No hay ningún problema. Luis Fernando Ramírez desde San Marcos sintonizando el partido. Al igual que Ángel Santos. Escarlatas de corazón. Y preguntan cuándo juega municipal el próximo juego. El domingo en Cobán. Así es, en Cobán el próximo domingo. Por cierto, llegó el cuarto gol para comunicaciones. Domingo juega municipal en condición de visitante. Así que, de vuelta la invitación. Porque lo platicamos. Estamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Acá en el Estadio del Trébol. Habrá un acto de reconocimiento por los 301 goles de Carlos Camiani y Félix. El equipo de la Universidad de San Carlos se enfrenta a San Benito. Así que la invitación también a la afición roja. Porque platicamos con Roberto. Esos 301 goles son con distintos equipos. Y creo que Carlos Camiani se identificó muchísimo con la gente municipal. Así que será una fiesta no solamente para... Fue campeón. Claro, fue campeón. No solamente una fiesta para los universitarios que lo tienen como referente. Sino para todos aquellos que han disfrutado de esos goles de Carlos Camiani y Félix. Entrada gratis. Además, acá en el Estadio del Trébol el próximo sábado, 11 de la mañana. Transmisión a través del Grupo Alba Visión. ¿Qué pasa, Huicho? Lo que pasa es que no quería dar espacio César Archila al momento de hacer el tiro libre. El futbolista con la camisola número 22 de Nilsson Hernández. Y entonces le llama la atención Julio Luna. Le dice que piense las cosas porque por una situación como esta, él no hacer caso, no dar permiso, no dar el espacio en todo caso. Porque eso debe ser, ¿verdad? La distancia reglamentaria para que pueda el futbolista del rival hacer el tiro libre. Y él no se quería separar. Entonces, por eso le llaman la atención a César Archila, jugador de municipal. Gracias, Huicho. Hacia atrás. Continúa, está habilitando, se viene dentro del área. Macuca mete el centro. ¡Gol! Invalida la jugada. Parecía que venía el tercero rojo en el trébol, pero no. Vamos a ver aquí la repetición. En el momento que Archila habilita Macuca. Sí, ahí está. Estaba adelantado el uruguayo porque luego llegó bien a lo lateral derecho y metió un centro que aprovechaba. Parecía que se venía doblete de Yasmier. Acá se viene la opción de pierna derecha. Intentaba Ochoa. Pero el balón se va arriba del arco de Navarro. ¡Gol! Ningún problema ahí. Los desesperados son los de Malacateco, lógicamente, por el resultado. Municipal maneja los tiempos. El manejo de partido con el 2 a 0. ¡Gol! 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 Balón hacia el otro costado. Ningún inconveniente para que la tenga Darío Silva. Ya realizó dos cambios. Claverí, veremos en qué momento lo realiza también Cardoso. ¡Gol! 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 Al cuadro Escarlata en su casa. Sí, municipal con sus goles en los primeros 45 minutos. Ya lo revivíamos en el resumen al 8 mil sea esportillo y luego Yasnir Matos al 26 para este 2 por 0. Luis García, ¿qué sucede a nivel de engramiado detalles de este segundo tiempo que como si nada ya hemos avanzado en 11 minutos 56 en el tiempo corrido? ¡Gol! ¡Gol! Cuando pasa por su sector al jugador número 14, Jorge Sánchez tratando de la manera de que pues allí mismo pueda distribuirse la pelota cuando la hayan recuperado. Es lo que se puede escuchar del profesor nacional, del técnico Walter Enrique Claverí, que junto a Edwin El Chino Vázquez tienen ahora, se han hecho cargo en este gran reto en el equipo de Malacateco como parte del cuerpo técnico del equipo de la frontera. El profesor Rubén, el profesor José Saturnino Cardoso, pues ahora se ha sentado y sabe que está manejando su equipo el enfrentamiento. Platica eso sí con su asistente técnico para tomar alguna decisión ya más adelante y hacer ingresar a uno de los jugadores del banquillo para que tenga minutos en el duelo. ¡Para abajo intentado acá! De primera hay un desvío, tiro de esquina. Allán en Iztapa anotó el cuarto comunicaciones y logró descontar Iztapa 1-4 hasta el momento en casi 87 de juego. Victoria importante para los cremas. No habían logrado victoria en las últimas dos fechas. El centro que llega le va a quedar de pierna derecha por abajo. ¡Gol! 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 Dos a uno el marcador en el trébol. Bueno, descontó el equipo de Malacateco. Aquí la jugada desde el tiro de esquina se levanta el centro. Desatención de parte de la defensa que no pueden rechazar el balón. Demasiada pasividad de Municipal en esa jugada. Luego el remate y un desvío. Y eso termina complicando a Kenderson Navarro. Vea cuánto transita ese balón. Nadie sale para chicar. Y luego ese desvío tras el remate. Tampoco se puede confiar Municipal. Más allá del mal momento de Malacateco no puede confiarse el equipo Escarlata. Ahora ha descontado Malacateco con esta anotación. Ahí el desvío. Lamentable. Kenderson ya estaba jugado. Ya no puede reaccionar en esa acción. Y se da entonces el descuento Nelson Andrade para el equipo de Malacateco. El número 11 coloca el dos a uno en el partido. Reacciona Luis. Voy con vos a la parte baja. Bueno, por lo menos el descuento ha llegado del equipo de Malacateco. Y falta bastante porque apenas va a 14 minutos en la segunda mitad. Puede buscar el empate el equipo de la frontera. Nelson Andrade pasa saludando, dándole la mano a sus compañeros de equipo. Los que están esperando turno. Pasa con Walter Claverí y el Chino Vázquez. Mientras que, ¿qué le queda entonces a la técnico de Municipal? Hacer tres cambios de una sola vez. Vendrán jugadores como el propio Andy Ruiz. Vendrá José Carlos Martínez. Veo allí también a quién más. Creo que John Méndez se viene también. Tres cambios va a hacer el técnico José Saturnino Cardoso. Pero va a mover sus piezas hasta que ya le han concretado una anotación. Y que Malacateco se pone más cerca y se anima aún más para conseguir el gol del empate. Casi 60 de juego. Le descontó Malacateco cuando Municipal estaba más para el tercero. Matos. El gol de Nelson Anderson Andrade. Número 11, anotando en 58 minutos. 2 a 1 el marcador. Se viene ahora Malacateco. Visitó a Comunicaciones y le ganaba 2 a 0. Y terminó empatando a 2. La toca para Archila que la recibe en propio campo. Trataba de salir. Hacia atrás. De pierna derecha el cambio que llega. Baja bien la pelota. Tiene tiempo y espacio. Si viene el cubano. Ahí está Matos. Jasnier que toca. Trataba de darse la vuelta. Acá le roban el balón. Y trata. Pero va con todo rotón y le marcan falta al argentino. Y será balón para el equipo de Malacateco para salir desde su campo. Y ahora se vienen modificaciones. Adelante Luis. Los tres cambios de Municipal. José Saturnino Cardoso decide que Matías Rotondi sea. Uno de los elementos que salga. José Martínez por él. El otro cambio. Sale con el número 8. El jugador Pedro Altán. Por John Méndez. Por John Méndez, Pedro Altán. Y el número 30 que es Andy Ruiz. Ingresará entonces por Andy Ruiz. Toma su ingreso por el futbolista número 31, Renato Sequén. Ahí los tres cambios, compañeros. No se había animado a hacer alguna modificación al inicio de la segunda mitad. Pero ya con el 2 a 1 prefiere hacer algunos cambios ahí. Tres cambios de una sola vez. Y sale aplaudido Marlon Renato Sequén. El número 31 del conjunto Escarlata. Mientras Malacateco todavía no se observa si va a hacer algún otro cambio. Gracias Luis. Entonces la sustitución de Municipal. Las sustituciones de Municipal. Rotondi se fue. Ingresó el flaco Martínez. Y se fue también Marlon Renato Sequén. Y Pedro Altán. Los jugadores que abandonaron la cancha. Recordamos que Sequén viene retornando justamente de una lesión. John Méndez. El jugador que ingresó. Se fue Pedro Altán. Y acá la otra sustitución. Las tres que le comentaba Luis. Marlon Renato Sequén. El jugador que abandona. Ingresa José Andy Ruiz. Con el número 30. Esas son las variantes del equipo Escarlata en estos segundos 45 minutos. ¡Gol! ¡Gol! Toquecito. Ahí se viene. La opción que viene Malacateco metiéndole velocidad cuerpo a cuerpo. Y falta. Indica que es falta sobre Kevin Ramírez. Y se viene entonces la opción para el cuadro de Malacateco. Aquí vemos la repetición, Walter. Bueno, aquí la repetición de la jugada donde se quedan reclamando una falta. Ahí caía el césped del jugador de Malacateco. Así lo sanciona el árbitro. Ahora posibilidad en táctica fija. Recordemos que justamente desde un tiro de esquina aprovechó el equipo de Malacateco para el descuento el 2 a 1 en el partido. Mejoró mucho el equipo de Malacatán en estos segundos 45 minutos producto de eso el descuento en el partido. Y ahora pues la posibilidad para Malacateco de meterse al duelo y robarle un punto a Municipal. Para eso tienen que encontrar ese segundo gol. Ya veremos si llega para el equipo del profesor Walter Clavería. Ahora se levanta el centro. Aquí la pelota desviada. Adelante, Luis. Ahora ha salido Walter Clavería justamente para poderle decir a su grupo de favores que se mantengan en el orden que ya se ha establecido. Le dice que hay que estar un poco más atento precisamente a Andrade que es el que intercepta la pelota en el momento de que Municipal trata la manera de salir sobre el costado de la izquierda. Pero ya digamos que las líneas las quiere un poco más arriba Walter Clavería. Por eso es que ahora tiene la pelota y ya Municipal ya no se siente cómodo con el fútbol que le está realizando el conjunto visitante. Aquí intentaba. 65 de juego, 2 a 1 el marcador. Toquecito, se viene de pierna derecha el centro, el segundo palo. Todavía da tiempo de meter el segundo cabezazo, pero no. Ya se recupera Barrientos. 20 minutos del segundo tiempo. Lo gana Municipal 2 a 1. Balón de vuelta acá para que venga sin ningún problema. Silva, ahora viene el despeje. Balón a las manos. Balón a las manos. Y ahora Municipal buscando en el medio campo nuevamente tener profundidad e ir ganando espacios. Es seguramente la indicación del profe Cardoso con las sustituciones. Luis, el ir alejando a Malacateco de la portería de Kenderson Navarro. Sí, pero por lo contrario, Malacateco tiene metido al mismo equipo de Municipal ahora. Y por eso es que, mirá en cada momento. Entregan la pelota, ahora Rudy entrega la pelota mal. Ya la recuperó otra vez Malacateco. Reitero, es un partido en la segunda mitad completamente diferente a lo que había tenido el conjunto Escarlata, que había dominado todo el choque. Aquí ya es Malacateco el que le está haciendo sentir. Y, pues por ahora, con los tres cambios que se han dado, todavía no se aviso ahora que vaya a ingresar dos más para poder nuevamente retomar la rienda del partido. ¿Qué debe hacer Municipal? Pues bueno, ya salir de su zona, lo tiene metido ahí, tiene que oxigenarse y luego ir a buscar, a aumentar el resultado nuevamente con dos arriba. De diferencia, las cosas pueden ser completamente diferentes a lo que está haciendo. Porque Malacateco con el uno o dos está haciendo un partido bueno para ellos a tal grado que ya consiguió y que quiere buscar enseguida el gol del empate. Buscando el empate Malacateco, Municipal el tercero que le devuelta a la ventaja que tenía de dos. Sintonía total en zona 16, Anthony Arevalo. Y aquí nos muestran al capitán Jorge Sánchez, de muy buena pegada de media distancia. Y aquí vemos cómo el balón se va y también cae Archila. ¡Vamos, vamos! Aquí el balón intentaba Municipal casi por llegar a 70 minutos de juego. Como que nada se ha ido el tiempo. La dejan ahora por el costado de la izquierda. Hay una falta. Tarjeta María, adelante Luis. Sí, y ahí te recordás que ya habíamos mencionado sobre la primera llamada de atención que le había hecho al jugador César Archila, número 20, en el equipo de Municipal. Bueno, hoy nuevamente cae más o menos en eso la discusión y las faltas, o la falta en todo caso, le muestra a la tarjeta de amonestación el árbitro Julio Luna a el 20 de los rojos, César Archila. Gracias Luis, César Archila, número 20, jugador amonestado, tarjeta María para Municipal. Para tomar en cuenta entonces en las amonestaciones, ahí está el profesor Walter Claverí dando algunas indicaciones. Walter Claverí que llegó como asistente técnico bajo un técnico que estaba muy, muy presionado. Posteriormente se da la salida y ahora él es quien queda a cargo de este equipo de Malacateco. Con esa obligación de tratar de meter a Malacateco a la pelea por el título, pero sobre todo por cómo está en la tabla acumulada, el evitar que caiga en una zona comprometida. Porque este torneo nos ha dado sorpresas en relación al acumulado, incluso al punto de que ya en la jornada anterior, tras la derrota que tuvo Santa Lucía frente a Comunicaciones, terminó el equipo Luciano despidiéndose de la máxima categoría. Toquecito que abren ahora por derecha, el centro que va, le va quedando ahora. Abren ahora por derecha, se viene bien Macuca, el balón hacia el medio. 2 a 1 el marcador, en ya casi 72 minutos. La tiene en el medio el cuadro de Malacateco. Sánchez La Parra lo tiene en corto a Kevin. Ramírez que abre de zurda la toca, siempre por ese costado donde estaba Andrade. Ahí se viene Nelson, sigue Andrade. La toca para el medio, se puede venir ahora Ochoa, viniendo unos metros atrás. Abren por el costado de la derecha, Calderón, de vuelta con José Guillermo. Se viene de vuelta la opción que busca el cuadro de Malacateco. Sigue Calderón, recibe la marca. Intenta abrir a Municipal Malacateco. El toque que viene por parte de Kevin Ramírez hacia el frente, de vuelta la tiene. Recibía de Caicedo. Ahora está el equipo de Malacateco por abajo. Arras de Césped, le está quedando el rebote. Le devuelven el balón, roba la pelota. Y ahora se viene Barrientos que tira pelota larga para que vengan en el mano a mano. No, salida espectacular de parte de Silva, de cabeza. Le quitó la pelota casi de las piernas al flaco cuando se viene de vuelta Martínez. Ahí estaba el máximo anotador en activo de Municipal. Y el balón se va para un costado, será tiro de esquina. Corner que favorece al Club Social y Deportivo Municipal. Buena salida del arquero de Malacateco. El centro que viene, el cabezazo cerca del arco. Únicamente cerquita. Adelante Luis. En la próxima temporada, en la próxima jornada, quiero decir, Malacateco va de local ante el conjunto de Chinabajul. Próximo sábado a las 7 de la noche y Municipal va de visita contra Cobán Imperial a las 15 horas con 30 minutos. Pues cada quien hará sus análisis de lo que tiene, lo que se viene, de lo que va a presentarse de aquí en adelante. Porque seguramente ya esto ya está casi finalizando. Ya quedarán alrededor de unos 17 minutos y lo que va a reponer Julio Luna en el compromiso. ¿Qué dicen los técnicos? Bueno, los técnicos en este caso, pues el profesor José Saturnino Cardoso, se molesta por momentos cuando se pierde constantemente el balón. Pero no deja de tener razón porque llevan, muchas veces van en soledad y dos jugadores hacia su derecha, a la izquierda. Prefieren hacer algún individual y es donde se pierde el balón, el esférico. Bueno, vamos a ver quién quedó con alguna molestia en el equipo de Malacateco. Ahora se deja caer ahí, tiene alguna molestia en la pierna izquierda, que es lo que podemos ver. Y Walter Claverie por ahora dando instrucciones hacia el grupo de jugadores. Y el que le pregunte entonces, dice cómo está el jugador, si quiere hacer alguna modificación. Cómo se siente, dice Walter Claverie. Y luego le da instrucciones ahí, al número 22, a Denilson Hernández, de cómo tiene que desplazarse sobre el costado de la derecha. Cuando tenga el equipo de la pelota y luego pues hacer el centro, es lo que le está diciendo Walter Claverie. Vendrá alguna modificación, ya Walter platica con, Walter Claverie platica con algunos de los chicos, algunos de los jóvenes, algunos de los elementos del equipo de Malacateco. Y es el 77. Por fin va a ingresar, después de tanto hacer el calentamiento, que le iba moscoso. Mientras que el caballo Morales presenta papeleta de cambio en el plantel de municipal. Así que las piezas empiezan a moverse en este momento. Esta lesión ha permitido entonces que los técnicos puedan hacer alguna modificación. Y ahí ingresa la parte de los bomberos municipales. Y va por caballo, bueno, se va a ir, ya les digo ahora mismo, el número 20, César Orchila. Entonces será el jugador que salga por parte de municipal. Y luego el 16, José Morales, a la cancha. Número 77, Walter y Roberto, por el equipo de Malacateco. Clayma Moscoso. Clayma Moscoso va a ingresar ahora. Aquí este jugador que por cierto hizo un buen papel jugando con el equipo de Zacachispas de Chiquimula en la primera división. Sale con el número 23, Raúl Calderón. Con lesión entonces, Raúlito, ya no va a continuar en el compromiso. Vamos a los cambios que reportamos a nivel de gramilla del estadio Manuel Felipe Carrera. Gracias, Luis. Aquí los cambios entonces que ya nos reportaba nuestro compañero Luis García a nivel de engramillado. Partido con el resultado de 2 por 1, victoria para municipal. Varios cambios, varias sustituciones en estos segundos, 45 minutos. Estamos a 14, malo, que quiera adicionar el árbitro para que concluya este partido. Por cierto, volvemos a compartir con ustedes porque nos han preguntado mucho sobre la jornada. Este 2 a 1 de municipal enfrentando al equipo de Malacateco. Finalizado el duelo de comunicaciones frente a Iztapa, 5 por 1. La goleada de comunicaciones a domicilio al equipo de Iztapa. Ya finalizó ese encuentro. Ya está en desarrollo también el partido de Santa Lucía-Cotzumalhuapa frente a Guastatoya. 0 por 0. A las 16 horas, Misco, enfrenta antiguo a GFC. A las 17 horas, Shinabajur Huehué frente a Chuapa. Y a las 20 horas, Xelajú, Mario Camposeco frente a Cobán Imperial. Ahí la jornada, los datos de cómo se activa esta fecha 19 en el fútbol guatemalteco. Un abrazo a Edgar allá en Gualán. Nos comenta que Clayman Moscoso reinició una libertad en Petén, en la segunda división. Luego con Guastatoya, Chuapa. Ahí algunos de sus equipos. Bueno. Ya municipal poniendo en movimiento el balón. Partido que bajó muchísimo en intensidad, Roberto. Sí, sí, ya no ha sido el juego que se tuvo en el primer tiempo. Y, obviamente, por ahí queda un poco en deuda municipal que parecía que lo liquidaba ya en el primero. Luego, en el segundo, siguió con el dominio. Aunque el conjunto de Malacateco logró descontar con una pelota que ingresó así pidiendo permiso en el área. Y ese 2 a 1 está precisamente desde el minuto 58, apenas cuando teníamos un poco más de 10 minutos del segundo tiempo. Se llevan a Calderón. Esperemos sea algo, no sea nada de gravedad su lesión, ya que ha venido realmente tomando un gran ritmo. Siendo titular prácticamente en la última etapa de Malacateco. Que se recupere pronto. Cuando viene municipal, mete el centro. Silva se queda con el balón y va a intentar jugar de primera instancia. Aquí viene, prefiere con el despeje largo, fuerte. Kenderson observa únicamente cómo la pelota se va y será de arco. Casi por llegar a 80 minutos y se viene otra modificación. Adelante, Luis. Se viene Babá. Y es el número 8, Jonathan Morán, el futbolista que va a ingresar. El árbitro Julio Luna autoriza de una vez el cambio. Número 29, John Córdoba, el colombiano, deja el plantel en este momento y para la incorporación. Número 8, a darle minutos a partir del minuto 35 en la segunda mitad. Gracias, Luis. Córdoba, entonces, uno de los que más insistió para el equipo de Malacateco en la ofensiva. Es el jugador que abandona. Ingresa Jonathan Morán con el número 8. Repasamos los cuatro cambios. Me parece que solamente cuatro va a realizar. Ah, no, le queda todavía una ventana porque dos hizo el minuto. Repasamos los cuatro cambios, por favor, Luis. Bueno, los futbolistas que han ingresado son Jonathan Morán, Kevin Ramírez, Keiber Mercado son los jugadores que han ingresado al terreno de las acciones y Cleiva Moscoso, el número 77. Durban Reyes, John Córdoba, Juan Baca y Raúl Calderón son los que han salido. Gracias, Luis. Ahí las sustituciones, entonces, para el equipo de Malacateco. Todo esto en los segundos 45 minutos. Ya recta final de este partido. Estamos a diezma. Lo que quiera adicionar el árbitro para que concluya. Municipal continúa ganando. Con anotaciones de Milcea Esportillo y Asnier Mato, los rojos lo están ganando. A Malacateco dos goles por uno en el Estadio del Trébol. Municipal tercer lugar en la tabla de posiciones con 31 puntos. Quinto partido consecutivo de victoria hasta el momento para los rojos. Es el cuarto partido consecutivo ganando acá en el Estadio del Trébol. Los números no han sido nada malos después del parón con selección guatemalteca para el profesor Cardoso. Que ahí está metiendo a Municipal a la fiesta grande. Metiendo a Municipal como uno de los protagonistas del torneo. La tabla la encabeza a Xela. Se dio de comunicaciones que engolió. Cinco por uno a Estapa. Ahora Municipal. Xela, por cierto, fue esta noche. A las 20 horas enfrentando a Cován Imperial allá en el Estadio Mario Camposeco. Aquí viene con el centro. Toquecito. Le va a pegar de derecha. Ya se le pide que sea de arco. Este es Jonathan Morán. Número ocho en la camiseta para el jugador de Malacateco. En el último reporte que hablaba Walter, Santa Lucía seguía empatando a cero con Guastatoya. Ya lo decía él, ganaron los cremas cinco a uno. Uno cinco para bien decir. Con el gol de Diego Barreto, el último. Santis, Corena, Robles, García, Barreto. El descuento fue de Barrios, de Cano Barrios para dar bien el apellido de Johnny Cano. Uno cinco derrota. Importante, la victoria importante de los cremas de visita. Aquí está ganando Municipal 2 a 1 en el trébol a través de Tele 11. Jorge Sánchez. La toca a un costado. Siguen acá intentando. Se vendrá el cuadro de Malacateco. El Deportivo Malacateco. Aquí llegaba el balón dividido, pero se va por el sector de izquierda. 23 en la Liga Nacional de Fútbol le tiran pelota larga. Vamos a ver qué muestran esta. Desjurda trata ahora de salir defensivamente. Toque por izquierda. De manos. Se da la vuelta, la toca hacia atrás. Ya la pide Ramírez. Ahí estaba Kevin. Tiene la marca de Matos. Tira el balón hacia el centro de la saga. Abren ahora por el costado de la izquierda. Desjurda le están pegando. Acá se viene Sánchez. La entrega prefiere hacerlo en corto. Hacia atrás. No logran abrir a Municipal. Sigue tocando Malacateco. Aquí intentaba darse la vuelta. Falta. Tiro libre que favorece a los toros. Prácticamente está finalizando este partido. Municipal complicándose de más, me parece, en este segundo tiempo. Ese gol metió a Malacateco en la posibilidad de buscar el partido y rescatar por lo menos el empate. Ahora ya acomodan el balón y en táctica fija buscarán de nuevo hacer daño a la portería de Kenderson Navarro. Queda poco. Cuatro minutos más lo que quiera adicionar al árbitro. Municipal, insisto, no se puede confiar. Porque en cualquier momento podría ser sorprendido el equipo de Escarlata. Y esta es una buena posibilidad de Roberto Luis, amigos. Frontal hacia la portería de Kenderson Navarro. Aquí podría hacer daño el equipo de Malacateco. Se colocan varios futbolistas detrás del balón. Bueno, ahí está. Un beso incluido hacia el esférico. Pidiendo que vaya al fondo de la portería. Pero para eso tiene que vencer la barrera y al guardameta del municipal. 87 minutos. 87 minutos. Recuerde también seguir la línea nacional por Radio Cadena Sonora. La Furia Azul. Ahí la opción que busca el cuadro de Malacateco detrás del balón. Se viene Mercado. La busca Mercado de zurda. Pega en la barrera. Le vuelve a quedar. Se viene a hacer con el espacio. Prefiere hacer el centro. Le va a quedar un poco larga. Bien en cuanto a la búsqueda. Pero la pelota iba demasiado adelantada. Intentó Mercado hacer jugar a Malacateco. Pero únicamente quedó en esos 87 minutos de juego. Tornada 19 del torneo clausura. En la apertura lo ganó Cobán. Final contra Antigua. Veremos acá qué pasa. Tanto Rojos como Cremas buscando la 32. La sexta en el caso de Xela. La quinta Antigua. Una tercera Cobán. Malacateco y Santa Lucía. Una segunda también. O hasta Toya buscar el cuarto sol. De los equipos actualmente que están en la liga. Y que podrían sumar títulos. Aunque en cuanto a la tabla de colocaciones. Santa Lucía no solo está ya descendido. Sino que también peligra de no clasificar. Y lo mismo que Iztapa. Y Malacateco. Aunque recuerden que pasan 8 de 12. No muy competitivo por cierto. El formato. Palón al medio. Nos cuentan que internacionalmente hubo ya gol del City. Hacia atrás. El toque que abre ahora para Ramírez Sánchez. Ramírez aquí se quite la marca del flaco. Hacia atrás en el juego. Que busca Malacateco en su propio campo. Abren ahora por el costado de la derecha. Se viene la opción que busca el cuadro de los toros en búsqueda de empate. Va a meter el centro. Pero el balón se va. Y será de arco. Ningún problema. Adelante Luis. Una variante más para los rojos. Jeffrey Bantes con la camisola número 32 a la cancha. Y Javier Matos, el cubano que sale del terreno de las acciones. Anotado uno de los dos goles de municipal en el compromiso. Julio Luna lo invita para que por lo menos vaya trotando hacia la posición en donde está Jeffrey Bantes. Jeffrey que también es uno de los chicos sub-20. Y seguramente fue bueno de los elementos que en todo caso pues ha sido parte de este equipo de municipal. Las fuerzas básicas y ahora tiene minutos en el plantel. Así que ingresa Bantes. Tres minutos más. Tres minutos más Luis. Tres minutos en esta segunda mitad. Ya prácticamente en el epílogo del compromiso municipal. Dos el equipo de Malacateco. Le anotaron a Santa Lucía un gol de Huastató. Ya nos cuentan en la ronda de Radio Sonora. Ya nos dirá Walter o Luis. Pero hubo anotación. Adelante Luis. A María para Andy. Número 30. El jugador amonestado en la recta final del partido. Muchas veces los jugadores se meten a este tipo de problemas. A cometer faltas ya en la recta de un partido. En la recta final de un partido. O en lugares donde... Una situación donde no hay necesidad de estar cometiendo este tipo de faltas. Así que el 30 amonestado de los rojos. Gracias Luis. Anderson Ortiz al minuto 16. Puso en ventaja a Huastató. Ya le está ganando a Santa Lucía. Uno por cero. En condición de visitante. Acá tres minutos más. Sale el guardameta. Aquí Anderson Navarro para acordarse del balón. Prácticamente a minuto y medio de que concluya esto. Y ahora Municipal. Aquí podría estar el tercero. Se viene Municipal. Se viene el tercero. La pelota por un costado muy larga. Y se molesta mucho John Robert porque Méndez sabía que venía encarando. Y venía acá y la repetición la comenta Walter Alexander. Aquí vemos la jugada. Vea cómo corre John Robert Méndez. Acá explota en velocidad. Le van cerrando el espacio. Hay un desvío. Y ahora vendrá el tiro de esquina. Bueno, me parecía desvío. Para tiro de esquina. No lo cobra de esa forma el árbitro. Ya últimos segundos de este partido. Malacateco con su última jugada. Ya Municipal sentenciando entonces su quinta victoria consecutiva. La cuarta en condición de local. Ya los rojos sumando 31 puntos. Y con cierta tranquilidad en el tercer puesto. Hay que esperar a ver cómo le va Shela. A las 20 horas juega hoy frente a Cobán Imperial. Está ganando Guastatoya 1 por 0 a Santa. Habrá actividad también en el estadio Santa Lucía. En el estadio Santo Domingo, perdón. Santo Domingo de Guzmán. Cuando Misco enfrente al equipo de Antigua GFC. Así va esta jornada número 19. Que esta noche en Área Grande. A las 22 horas por Tele 11. Comentamos con Pedro, Milton, Sandy. Estaremos con el detalle de lo que suceda en esta jornada 19. 22 horas por Tele 11. El cambio que llega de Pechito. Acá. Para Hernández que mete el centro. Intenta hacerse del esférico dentro del área. Aquí le va a quedar a Andy. Para que... Para que se...